¡Muchas gracias a todos! En su sexta edición, que durante este curso, 2011-2012, ha puesto en marcha la delegación del mayor de nuestro excelentísimo Ayuntamiento de Rota, que a pesar de la crisis ha querido esforzarse para que sigáis teniendo vuestro punto de encuentro y de convivencia, una de las características que hacéis distinta a esta delegación del mayor. Como preámbulo hasta gala, en la mañana de hoy ha quedado inaugurada en la Torre de la Merced la exposición de trabajo realizado por los talleres de manualidades, óleo, confección de trajes típicos, informática. Además, aparte de un stand que se ha querido instalar en memoria del que fuera monitor, Ramón González Lucero, que falleció el pasado mes de enero. Este taller recoge elementos del taller de Playtime. Podréis visitar esta exposición hasta el próximo 10 de junio en horarios de 10 y media a 12 y media de la mañana y de 6 y media a 8 y media de la tarde, y podréis ver el esfuerzo y resultados de los trabajos de los alumnos de los talleres mencionados anteriormente. No lo dudéis y pasad a visitarla. Durante este curso, la delegación del mayor ha ofertado 11 talleres, en el que han participado un total de 559 personas. Algunas de ellas nos demostrarán esta tarde en las tablas de este escenario, en este auditorio alcalde Felipe Benítez, su buen hacer. Y os puedo asegurar que están deseosos y muy animados de hacerlo delante de sus familiares. Desde la rondalla, melodías, pasando por el Tai Chi, bailes de salón, cerillanas, nuestro coro, ganas de vivir, la chirigota, para finalizar con un desfile de los alumnos del taller de trajes típicos. Todos los elementos para pasar una tarde de entretenimiento y pasar un buen rato, olvidándonos de los momentos difíciles que esperan afuera. Por ello, pongámonos cómodos y déjense llevar por la ilusión y ganas de nuestros alumnos en esta tarde. Pero antes de comenzar esta gala, pedimos la presencia en este escenario de doña Josefa Pérez, presidenta de la Junta del Centro de Días Cristina Aguada, de doña María de los Ángeles Sánchez Moreno, delegada del Mayor, y de la señora doña María Eva Corral Estrellero, alcaldesa presidenta del excelentísimo invitamiento de Europa. Para iniciar el turno de intervención, tomará la palabra doña María de los Ángeles Sánchez Moreno, delegada del Mayor, vuestra delegada. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos en este día que sigue siendo un día de fiesta para esta delegación. Esta mañana ya tuvimos la oportunidad de disfrutar con todos los trabajos que hacéis en cada uno de los talleres, y esta tarde pues continuamos aquí y también lo haremos mañana. Pero sí que esta tarde es un momento muy especial porque son muchísimos talleres los que vamos a tener la oportunidad de ver aquí sobre este escenario. Como yo decía al principio, hoy es un día de fiesta y de darle pocas vueltas a la cabeza. Sobre todo porque yo sé que ya muchos de ustedes habéis estado preguntando, o que me habéis preguntado a mí, allí qué pasará para el año que viene, habrá talleres, cómo está la cosa tan mala, cómo hay tantas imposibilidades. Pues yo también quería deciros que esa misma pregunta, ¿verdad Eva? No la hacemos nosotros. Por eso yo decía que hoy nos dían de plantearse muchas cosas. Lo que sí os puedo decir, y os lo decimos de corazón, que nosotros vamos a seguir con las mismas ganas, con el mismo empeño, con el mismo esfuerzo, intentando que esta delegación sea lo que es, que reduzca como reluce porque vosotros lo merecéis, y porque sé que vosotros también ponéis la otra parte que es fundamental, la ilusión y el trabajo que nos mueve, el estar aquí esta noche compartiendo con nosotros y con vuestros familiares lo que es el resultado de estos talleres. Hay que darte, como decía, un día de gracias, y hay que dar muchas gracias. A mí me gustaría nombrar principalmente a la Universidad de Mayores, que tenemos aquí a Pepa que los representa, por su trabajo incondicional y diario, ahí es la delegación apoyando todas las actividades. También hay personal fijo de la delegación, como no, a Toñi, que también está allí siempre recibiendo a todos los que llegáis, y este año a San Soles, que ya algunas la conocéis, que es una compañera que se incorpora a través de los PCPI, que son los programas de formación que se hacen los institutos y que hacen allí prácticas. Al resto de delegaciones que colaboran con nosotros siempre, que se lo pedimos, siempre, siempre, y además con mucho gusto, de verdad, cuando saben, que se trata del mayor, todo el mundo se desvive, porque todo salga perfecto y estupendo. Y como digo, son muchas personas las que están detrás de todo esto. Y cómo no, el equipo de monitores y animadores, que hoy también tienen un papel fundamental y que hacen posible, como digo, de que esta gala y que este espectáculo lo podamos desarrollar en este auditorio. Ellos son muchos, yo solamente voy a nombrar, me parece que era importante y era necesario, porque solamente con los nombres, todos los que estáis ahí, pues sabéis perfectamente de quién están hablando y lo que hay detrás de cada uno de ellos, que no es solamente venir a trabajar en el taller con vosotros. Sabemos que hay un empeño y unas ganas, por parte mutua, por ellos y por vosotros, de que los talleres sean un momento de encuentro, de convivencia, de ese espacio a tiempo libre de muchas personas mayores que ven ahí una salida y pasar muchas veces tanto tiempo que tienen para estar pensando en cosas que, como decía, muchas veces son innecesarias. Nombres como Ani Villalba, Rafa Lluberma, Leonardo Catino, Manolo Rodríguez, Francis Linares, Adela, Lole Fábrega, Merche Fábrega, Manolo Pacheco, Juan Antonio. Y no nos se me olvida nadie, pero hay un nombre que creo que todos también tenemos en mente ahora que estamos nombrando a todos los monitores. Esta mañana ya lo recordamos, pero también creo que es interesante que le dediquemos aquí un momentito a la persona de Ramón González Lucero, nuestro monitor de empleo que este año ya no se encuentra entre nosotros. Me gustaría pedir un fuerte aplauso para él y hacerle llegar que hoy sí está aquí en esta gala con nosotros. Sé que se encuentra aquí su esposa, Rafaela, y bueno, y desde la delegación, como todos nos le podemos dar un abrazo, que es lo que quisiéramos, para recordarle que Ramón, si está aquí con nosotros, le he pedido a Pepita, se lo hemos pedido así, que sea ella, como presidenta de la Junta de Mayores, la encargada de que le dé a Rafaela un ramo de flores, recordándole hoy que estamos más que nunca con ella y que siga como el que diga, aquí, con nosotros, entre nosotros. Ven, Rafaela, que te vamos a dar un abrazo. Gracias. Bien, para seguir con estos dos intervenciones, la señora delegada del Mayor, nos toma la palabra doña María Mariano Rópez Néstor Llego, alcaldesa residente de este licitismo y el 20 de la Vigilación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que es un momento muy emotivo el que acabamos de vivir con Rafaela aquí en este escenario. pero quiero decirte, Rafaela, que le echamos de menos, tú más que nadie, pero que se le echa de menos, que es lo que nos transmite a los mayores y que queríamos tener un detalle contigo, con él especialmente, porque estamos convencidas de que está aquí acompañándonos y disfrutando de todo lo que van a ofrecernos todos los mayores de nuestro pueblo y que te puedes sentir orgullosa de verte una persona a tu lado que ha transmitido tanto positivo y fundamentalmente en los grupos donde estaba. Enhorabuena y que lo sentimos de corazón. Compañeros de corporación que se encuentran por aquí, algunos presentes por nosotros, delegada de Igualdad, presidenta del Club de Mayores, Pepa, que por favor no mirale los pies porque se ha operado y bien en zapatillas y estaba descompuesta de pensar que no venía ella con sus tacones. Pero digo, tú no te preocupes que nadie se va a dar cuenta, pero cuando yo lo diga todo el mundo debe mirar los pies. Como lo presumía que somos las mujeres, casi todas, bueno, para que todo el mundo le mire los pies y la chancla que trae Tampona. En fin, en definitiva, yo creo que Angie, como cariñosamente la conocemos todo el mundo, María de los Ángeles Sánchez, que es la delegada del Mayor en este momento, por la baja de la Luna, ha dicho prácticamente todo lo que tenemos en el corazón todos los miembros del equipo de gobierno. Y es verdad que los momentos son complicados y difíciles, muy difíciles. Vosotros, mejor que nadie, que sois padres y abuelos, sabéis de las dificultades que pasan muchas personas, seguramente en muchas de las familias de los que estáis aquí. Y que, no obstante, y a pesar de lo que cuesta mantener los talleres de los mayores, los talleres de igualdad, en concreto los talleres de los mayores, casi 10 millones de pesetas, le cuesta el Ayuntamiento de Rota, de nuestros medios propios, sin ningún tipo de ayuda por parte de otras instituciones. Y que nosotros, pues con esfuerzo y con valentía hemos tirado para adelante, porque entendemos que hasta ahora mismo, mientras que lo habíamos podido hacer, pues que era necesario. Seguimos creyendo que es necesario. Tendremos que darle algunas vueltas, a ver cómo lo hacemos el año que viene. Pero el compromiso sigue, sigue en pie, buscaremos la mejor fórmula, primero, para que se sigan haciendo, segundo, para que las personas que de verdad quieren hacerlo, sean las que lo aprovechen, que no se queden los talleres vacíos a mitad de curso, como suele pasar, porque, bueno, hay personas que a lo mejor se apuntan con una inquietud al principio, y después a lo largo del curso pues se va abandonando, ¿no? Pero hay personas que llevan años, años aprovechando esta oportunidad que les ofrece el Ayuntamiento, de muchas cosas, de aprender, pero fundamentalmente de compartir, de rellenar un espacio en un momento de la vida en que se queda uno un poco desamparado, y que no sabe muy bien qué hacer con ellas, y de hacerse a sí mismo y afrontar las situaciones de una manera distinta, ¿no? Yendo por delante de la gente joven, intentando por todos los medios divertirse, intentando por todos los medios hacer amistades nuevas, intentando por todos los medios aprender, que nunca es tarde para aprender. Hasta el final de nuestros días, yo creo que el ser humano la mayor capacidad que tiene es justamente esa, la de aprender y la de querer, y también se quiere mucho en estos talleres. Se conocen a buenas personas, se hacen buenas amistades, conocemos a personas que nos ayudan en los talleres, que son claves, como son los monitores, que os transmiten muchos valores y que para nosotros eso es fundamental. Así que, si Dios quiere, y si nos aprieta mucho, esperemos que el año que viene podamos vernos de nuevo aquí, disfrutando con todos ustedes, y sintiéndonos como roteños, y como gente un poco más joven, un poco, nada más, más joven que vosotros, orgullosos de todos los mayores de nuestro pueblo. Que lo paséis muy bien esta tarde, y yo estoy convencida de que nosotros vamos a disfrutar 100%. Buenas tardes a todos. Bien, pues comenzamos con el espectáculo, con las bandallas Melodías, compuesta por 14 componentes que, bajo la dirección de Francis Linares, nos brindarán con tres canciones de su amplio repertorio. Estas tres canciones que han elegido para esta vez son Estudiantina portuguesa, Ocadis, que es un paso doble escrito por Paco Alba, y otro paso doble que conocéis todo, que es Campanera. Con que, señoras, señores, recibamos con un fuerte aplauso a las bandallas Melodías. ¡Gracias! 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 El doctor de los diplomas acreditativos por haber realizado el curso este año de estos componentes que tan magistralmente han actuado. Un fuerte aplauso para ellos. Aplausos. 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 Nos encontramos todos en nuestro cabellón Nueva María, en la feria de primavera, disfrutando de ella. A continuación, vais a ver sobre este escenario una exhibición del grupo de sevillanas que este año de nuevo ha dirigido Adela, y que en este curso se ha dirigido en tres grupos de 30 personas, englobando casi un centenar de alumnos, casi 100 personas que han participado en el taller de sevillanas. En primer lugar, el primer grupo bailará cuarto sevillanita. A continuación, pasará un segundo grupo, que nos demostrará otro baile por sevillanita. Y al final, pues todos juntos harán otra cosa parecida. Con que un fuerte aplauso para el taller de sevillanas. Música 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 Un fuerte aplauso para Adela y para él, ayer de fría. De la mano de Manolo Pacheco, que este curso ha contado con dos grupos de 20 alumnos, nos llegan los alumnos del taller de Tai Chi. Este taller lleva funcionando ya varios años y el grupo ya va adquiriendo más flexibilidad, mejores movimientos, que cada vez utilizan más para la relajación. Estamos también pendientes para que, un aviso que nos acaban de mandar sobre qué más relacionado con el Tai Chi, que hay un grupo de personas que se ha apuntado en el centro de día ya para unos cursos de verano del Tai Chi, que va a ser en naturaleza, Tai Chi naturaleza, que comenzará el próximo martes, 5 de junio, a las 9 y media, de 9 y media a 10 y media de la mañana, en la Plaza Príncipe Felipe, junto al centro de día, Cristina Aguadra. Os deseo por ello. Un aplauso fuerte para el grupo de Tai Chi. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Y ahora sí, vamos a la relajación. Ahora, un aplauso fuerte para los alumnos y el Tai Chi. Todos los mayores están muy interesados en muchos talleres, ¿eh? Porque están en Tai Chi, siempre tienen baile de Zalón, esto es increíble, la fuerza que tienen los mayores de rota. Entonces, con 120 alumnos, vamos a ofrecer ahora una demostración de uno de los talleres con más concurrencia de esta bailación del mayor, que es el taller de baile de Zalón. Este año de nuevo ha sido un partido por goles fábricas, y ahora nos van a demostrar en un primer pase, unos pasos dobles. Aunque un fuerte aplauso para el taller de baile de Zalón. ¡Gracias! 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 Rogamos la presencia de doña Josefa Pélez, presidenta de la Junta de Mayores del Centro de Vida Cristina Aguada, para hacer entrega de los diplomas. Un fuerte aplauso para ellos. Y lo solucionáis. Tiene 20 componentes. Son clásicos. No pueden faltar a la cita. En los seis años de gana del mayor siempre han echado. Y antes de echar la gana del clausorio del mayor también estaban. Una pista. Es un grupo que trae muchas ganas, pero que muchas ganas de vivir. ¿Había adivinado qué grupo es? Efectivamente. El coro que dirige Francia Linares. Que nos va a interpretar, pues, cuatro rozas en un tallo, que son unas semillanas, un popurrí de serillanas, y el pasodoble Herbezo, que contará con la colaboración a la bandurria de Manuel Ortiz, que salió antes en la jornada, en la jornada de melodía. Señoras y señores, con todos vosotros, el coro, ganas de vivir. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Sin ser el culo, el patrullo es una ilusión. La cañola cuando besa, que te besa de verdad. Y a ninguna le interesa, besa con rigo le da. El beso, el beso, el beso es de caña. La hembra dentro del alma, le puede dar un beso en la mano, le puede dar un beso de hermano. Y así, la pescará cuando quiera. El beso de amor, no se lo doy ni a la piedra. La hembra dentro del alma, le puede dar un beso en la mano, le puede dar un beso de hermano. Y así, la pescará cuando quiera. Es un beso de amor, no se lo doy ni a la abuela. Los dichos, quienes ganan de vivir, un aplauso más fuerte, ahora para ellos. Nos vemos la presencia en el escenario de doña Montemayor Raínez, teniente de la alcaldesa del Ayuntamiento de Rota, que hará entrega de los diplomas al director, Francio Linares. ¡Gracias! 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 de llegar a la luna sin temor, sin censura estamos los dos aquí con los ojos cerrados amándonos volando en beso pidiendo este amor que está puro y real este amor que se puede encontrar todos los ojos cerrados enamorados, soñando despiertos sin miedo a que nadie nos pueda separar la pura siempre nuestro es eterno timoaché, lucha botina con los ojos cerrados enamorados, soñando despiertos sin miedo a que nadie nos pueda separar a juzgar que lo nuestro es eterno amó 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 Don Oscar Curtigo, Teniente de Alcaldesa, le entregará la monitora el diploma por haber realizado este curso de los talleres de mella. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Nos da igual. Nos hacen disfrutar mucho los carnavales. Y este año nos llegan con un tipo de bandoleras. Bajo la dirección de Juan Antonio, de nuevo se suben a las tablas de este territorio para cantarnos algunas coprillas de esas que cantan por febrero. Con todos vosotros, la xiligota de la delegación del mayor, las bandoleras traperas. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Bajo la dirección de Juan Antonio, de nuevo se suben a las tablas de este territorio para cantarnos algunas coprillas de las tablas de este territorio para cantar por febrero. y me odio un rollo y me tengo ganas de un bolsero y en la mañana, tío, tengo un respirato que hace un bolsero blanco, pero muy blanco, tengo una descontilla y un gato en la papa y después del caldito te comería una buena vida he hecho un gato y no quiero, pongo hasta arriba las manos y entréñame tu trabajo vela, aunque me preocupo me, por si te compro en algún día aunque yo no quiero millones, ilusión a mi medallía que me tocan a las cinco, quizás no hay la tripa y después del caldito, porque siempre me venía con todas las pastureras, me da ganado frío y no me gustaría que me tocara, ni lo metío esto es un asalto y no quiero, pongo hasta arriba las manos y entréñame un trabajo Y eso, ego. E, ego. A, ego. A, E, E, ego. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace un par de días, tengo aquí un correo, porque me apetecía, cuando se te lo come, le he dicho que me puse. Porque aquí mismo, porque me quiero, aunque le daño sé. Que no buscas tanto y no quiero, todo así te abriga la mano. Siempre en la ventura buscó. Con la crisis que aquí tenemos, la alcaldesa está preocupada. Si no se ha hecho la panamá, no tendremos nada de nada. Pero yo te he cumplido, que me da más alegría, que es lo que yo tengo. Me he cumplido, que me da más alegría, que me da más alegría. Que me da más alegría, que me da más alegría. Que no buscas tanto y no quiero, con ti te abriga la mano. Siempre en la ventura buscó. ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 Un bebé que calda será que debería venirvenappycon nosotras! ¡In pasada una orilla! ¡Que de jugugo loco oturale, no sab hollowos diray, el Dios mío! ¡Luminada! 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 Sobre este escenario tendré la oportunidad de presenciar todo un define de moda. Esta moda es la de los trajes típicos que durante este curso Anny Villarra se ha hecho cargo de dos grupos de 19 personas un total de 32 alumnas que han participado en este taller aparte de haber dejado muestras en la exposición que os recuerdo que se encontrará abierta hasta el próximo día 10 en la Torre de la Merced también nos la ha traído hasta aquí sin más, vamos a dar pase con un fuerte aplauso al taller de confección de trajes típicos ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Señora Alcaldesa, por favor, solicitamos su presencia en el escenario para que le haga entrega a doña Ani Villarva de los diplomas de toda esta preciosidad de trabajo que han hecho. Recordad que he visitado la Torre de la Mercé porque merece la pena. Un fuerte abrazo para ellas. Gracias. Gracias. Gracias.